¡Suscríbete al canal! Vamos a estar hablando, si bien nosotros tenemos una opinión que ya estuvimos comentándoles sobre el tema del default y el acuerdo con el FMI, que lo vemos más posible que otra cosa, pero bueno, está bueno informarse y saber bien qué se habla cuando se habla de un default, las consecuencias que tiene y bueno, todo lo que conlleva. El día de ayer estuvimos reunidos con Javier Timberman y Daniel Marr. Javier es socio de AntCapital, es una de las firmas de inversiones más grandes de Argentina y Daniel es director ejecutivo de Quantum Finanzas, que también es una investigadora en todo lo que es tema de finanzas y bueno, a través de ellos estuvimos obviamente teniendo bastante información profesional de los puntos de vista y obviamente remarcan que bueno, un acuerdo con el FMI es más que necesario. Así que voy a proceder a la presentación, donde vamos a estar viendo en qué nos referimos, a qué nos basamos y qué significa la palabra default. Bueno, te escuchamos atentamente, tenemos alguna noción, pero queremos la explicación técnica. Así es, bueno, ok, continuamos. ¿Qué pasaría si Argentina entra en un default? Lo que primero tenemos que saber es el significado de la palabra default. Default es una palabra en inglés que significa, a grandes términos, no cumplir con un compromiso. Generalmente es cuando una empresa, una institución o un gobierno incumple con el empago de su deuda. A la par de Argentina, por ejemplo tenemos el caso de China, de Bengrat, que es una desarrolladora inmobiliaria, una de las más grandes del mundo, que justamente estaría entrando en default en estos momentos, en este año, y bueno, es una preocupación a nivel internacional por temas de recesión económica. A la par de Argentina, vemos que default no es solamente cuando un país no paga, sino también puede ser una empresa o una institución. Acá vamos a ver un poco de cuánto debe Argentina en sí de dinero, porque uno ve, bueno, del acuerdo con el FMI hay alrededor de 40 mil millones de dólares, pero en sí la deuda de Argentina es mucho más pesada que eso. Acá, como podemos ver, organismos internacionales, el 20% de toda la deuda se lo lleva entre el FMI, el Club de París y algunos otros organismos. Pero en sí vemos que la gran mayoría de deuda que tiene la Argentina es en títulos públicos, es en bonos, es en letras, y acá podemos ver que casi el 70% de esos 340 mil millones de dólares que tiene deuda la Argentina, vemos que el 70% es en la bolsa. Entonces lo que sucede es que, por ejemplo, ahora tenemos este viernes el primer pago de cuota con el FMI, que aparentemente lo que se estaría viendo, todavía no hay nada confirmado, pero lo más probable es que se use el último DEC, que fue el reparto de ingresos del FMI que recibió la Argentina, los derechos especiales de giro que recibió la Argentina el año pasado, bueno, usemos parte de ese dinero para pagar esta cuota que vence ahora el viernes con el FMI. Y lo que sucede es que, ¿por qué es tan importante el acuerdo? Bueno, porque si Argentina, en caso de que no llegara a pagar al FMI, ¿qué van a pensar los bonistas? ¿Qué van a pensar los que contienen el 70% de la deuda argentina? Bueno, si no, van a hacer un razonamiento lógico. Si la Argentina no pudo pagar una parte del 20% de esa deuda, ¿qué nos espera nosotros que tenemos el 70%? Entonces, ahí es donde se viene toda la vorágine, todo el miedo y la preocupación que hay en torno a este tema. Porque en sí el crédito con el FMI es importante, pero no tanto como la deuda pública nacional. Acá vamos a ver un poco los efectos que trae la economía, bien a grandes rasgos, obviamente hay muchos más, pero bueno, esto es a grandes rasgos. Lo primero que sucede cuando un país entra en el FMI es una restricción del financiamiento externo. O sea, la Argentina, así como recibió dinero del FMI, del Club de París y de otras instituciones internacionales, como por ejemplo el Banco Mundial y otro tipo de entidades financieras, Argentina quedaría en la lista negra, se podría decir, donde no podría recibir más financiamiento. Entonces, eso trae dos caminos. Vamos por la línea de arriba primero, donde vemos que al haber menos crédito se ingresan menos dólares al país. Entonces, al ingresar menos dólares, hay una suba en el tipo de cambio. Esta suba del dólar que estamos viendo estos días es un poco anticipándose a toda esta preocupación por un despol. Después, ¿qué pasa? Si hay menos dólares y sube el dólar, siempre, como bien vos decís, y que también siempre el impacto del dólar impacta en la inflación. Entonces, empezamos a ver escalonadas de inflación más altas en caso de los defaults. Y cuando sube la inflación, también aumenta la pobreza, porque cada vez la gente no le puede seguir el ritmo, sus ingresos no le siguen el ritmo a la escalada de los precios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un país tiene mayor pobreza, obviamente los planes de asistencia del gobierno aumentan. Por lo tanto, en líneas generales, aumenta también el déficit fiscal. Entonces, es como que entramos en un círculo vicioso donde siempre se generan problemas con el tema del déficit, que es justamente uno de los planteos del FMI, es que Argentina reduzca el déficit fiscal que tiene. Y ahora vamos con la línea de abajo. Otra de las consecuencias de un default es, por ejemplo, una mayor desconfianza a nivel internacional. Entonces, ¿eso qué hace? Eleva el riesgo país. Estos días estuve escuchando mucho al riesgo país, subiendo cerca de los 2.000 puntos, y volvemos a tener todo ese tipo de noticias nuevamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sube el riesgo país, la gente que presta dinero, en este caso a empresas argentinas, es que quieren, obviamente, recibir más intereses. A más riesgo, más intereses. Entonces, ¿qué pasa? A más intereses hay un menor crecimiento económico, tanto de las empresas públicas como de las empresas privadas. Entonces, eso también, obviamente, genera más pobreza. Porque si las empresas empiezan a ganar menos dinero, tienen menos capital para contratar personas, menos capital para invertir en nuevos proyectos, y hasta a veces tienen que reducir su cartera de personas, o sea, su cantidad de empleados. Entonces, bueno, esto es un poco todo lo que trae el tema de un default. Obviamente, en este momento nosotros creemos que por ser necesario para la Argentina, necesitamos un acuerdo con el FMI. No sabemos si va a ser en un mes, en seis meses. Ya estuvimos hablando un poco estos días de qué sería lo que pueda llegar a pasar en caso de un default, pero con el tema de la inflación y la suba del dólar. Hoy podemos ver un poco más. Así que, para que todo esto no suceda y la verdad no entremos en una nueva crisis económica en el país, nosotros tenemos como necesario el tema del acuerdo. Así que, bueno, eso es un poco la exposición de hoy. Bien, estas columnas que tienen que ver con lo didáctico, con lo educativo. A ver, digo esto, tomé nota la expresión maldita restricción externa. Vos hablás también del círculo vicioso. Es un círculo vicioso histórico el de la restricción externa en la Argentina, en muchos países también, pero Argentina conoce bien de cerca esto, periódicamente. Sí, en realidad yo me refería al círculo vicioso de sube el dólar, sube la inflación, mayor gasto público, sube la pobreza, mayor gasto público y volvemos a empezar. Es como que en sí no se termina. Sí, se entendió. A ese círculo me refería. No, no, se entendió, pero tomé la expresión para agregar que también, y me dirás vos si no, aplica a otro círculo vicioso que es específico el de la restricción externa histórica que vamos y venimos permanentemente, o no, Alejandro? Sí, es que en sí, te lo digo como inversor y como oficial de finanzas, uno cuando tiene dinero y se lo presta, ya sea una empresa o a un país con la compra de bonos o algo, uno lo que quiere es ganar dinero. O sea, uno si tiene 100.000 pesos y va y hace un plazo fijo en el banco, es para justamente ganar dinero. Entonces, si después el banco vemos que quiebre y no te paga el plazo fijo o hay una recesión económica que no te paga, uno en sí, por eso se habla de restricción, porque si vos no pagás, obviamente nadie te va a querer prestar. Así que bueno, es un poco una realidad. Es decir, eso pasa en todos lados. Bueno, Alejandro, muchas gracias por la claridad, por las explicaciones y nos continuamos bien, continuamos viéndonos. Así es, Quique. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos. Buen mediodía. Alejandro Pagliero, de Pagliero Inversiones, pasó de esta manera por Punto de Noticias. En estos días miércoles, que son una especie de cursito acelerado, qué significan las expresiones, los fenómenos de la economía, y Alejandro, con total claridad, nos lo explica. ¡Gracias! ¡Gracias!